Tiene un caramá, ¿o qué es? ¡Qué mierda! Vamos para algo, un estilo que vamos a agarrar, ¿verdad? Vamos a probar, un estilo de ahí, ¿qué está bien? Un primo y un calabrares. Vamos a cantar, pero se me apó en un guión. ¿Qué? ¿Cuándo iremos viendo ahí? Sí. Un picadino. Bien. Un picadino. Bien. ¿Para no nos velo, no se van? ¿Para no nos velo?